¡Muchas gracias! Sí, mira, te dije que es una gran responsabilidad porque aparte de que es una gran oportunidad, la gran alternativa, es parte de mis depredadores y pues eso hace que yo sienta una responsabilidad de llevarlo primero a la final, después de la final llevarlo al triunfo y pues se le dé la oportunidad que tanto han esperado. Entonces, la verdad, ahorita estamos trabajando muy duro en el gimnasio, nos vamos a preparar para ser una de las parejas pues a vencer y pues qué más de llevarnos ese triunfo y de darle esa oportunidad que tanto ha esperado. Pero hay una pareja en particular como lo es Bárbaro Cabernario y Rugido, Rugido, parte de los depredadores, Bárbaro Cabernario con quien pues tengo entendido, se tiene todavía esta espinita clavada por aquel duelo de cabelleras, ¿te imaginas esta final de la primera fase en contra de ellos o quién te gustaría? Bueno, mira, así sea Rugido, sea Bárbaro Cabernario, cualquier pareja que nos toque en la final, bueno, si llegamos a la final, pues nosotros vamos a trabajar, somos profesionales, Rugido debe de enfrentar a todo tipo de luchadores, así sea depredador o no depredador, él tiene que enfrentar, tiene que buscarse un lugar dentro de la serie y estable, entonces él no la trae fácil, pero pues nada es difícil. Entonces, si trabaja duro puede llegar él hasta la final y pues esperar al siguiente rival, entonces para nosotros eso no va a ser un impedimento, él tiene que trabajar en contra o si no nos toca, él tiene que dar el mil por ciento, no el cien, el mil por ciento y pues yo voy a tratar de darle la alternativa a lo que es mi haitado Magia Blanca. Magia Blanca, ¿más fácil o más difícil tener a un padrino como volador junior? Quizá más fácil por toda la experiencia que tiene, pero qué tan complicado es, siendo que también seguramente te va a exigir todavía más de lo que ya lo hace. Sí, claro que sí, el compromiso es muy grande, como bien lo mencionas, y diario nos exige, ahora imagínate, para esta preparación de la gran alternativa nos está pidiendo el doble, no solamente a mí, en este caso mencionas a Rugido, nos está entrenando de una manera más exigente aún de lo normal, pero todo es para sacarle provecho, hay que aprovechar estas oportunidades al máximo, y qué mejor tenerlo en mi esquina como mi padrino, y con su experiencia sé que vamos a salir adelante y tenemos muchas oportunidades de ganar. Pues obviamente ya se mencionó a Rugido preparado, si es que te lo topas enfrente, arriba del cuadrilátero. Sí, claro que sí, como lo menciona. Mi padre, el volador, si me ponen al ruido, con todo el gusto del mundo, vamos a enfrentarlo. Antes que nada, somos profesionales, y arriba del mil tenemos que darlo con nosotros, porque creo que los dos queremos llegar a un lugar importante, y si nos toca enfrentarnos en el camino, adelante y ganar. Según las estadísticas y según toda esta cuestión de los números, pues también sería un momento idóneo para que Volador se lleve su tercera gran alternativa, de tu mano también apadrinándote magia blanca. ¿Esto te emociona? Porque las probabilidades están a tu favor. Sí, claro que sí, claro que sí me emociona, porque en la última ocasión de la gran alternativa, precisamente Volador, Junior y Flyer fueron los que nos eliminaron a Atlantis y a mí, y ahora darle, dar la vuelta y que sea tu padrino, creo que es una oportunidad increíble, que voy a aprovechar al máximo, y fíjate que no había pensado en eso, pero en el dos mil dieciséis también llegó a la final y ganó la final de la gran alternativa, y mira, es un plus todavía ese, el saber que voy con una persona ganadora que está acostumbrado a ganar estos torneos, y pues nada, aprovechar al máximo esta oportunidad, como te lo dije, y listo, ya estoy listo, estoy ansioso por subirme al ring y demostrar por qué soy un depredador. Hay también historias tanto de éxito dentro de la gran alternativa, como también los ha habido de fracasos, ha habido luchadores que han ganado la gran alternativa, que incluso ya no están en el consejo, incluso algunos ya ni siquiera luchan, es una responsabilidad para ti llegar, y en caso de ganar, pues mantenerte. Sí, claro que sí, es un fracaso enorme el haber recibido una oportunidad de este tamaño y no aprovecharla, no tiene otro nombre, otra palabra para describirlo más que un fracaso. Creo que habemos muchos jóvenes esperando para una oportunidad, y desperdiciarla así, de esa manera, no tiene sentido. Creo que si nos toca llegar a la final y ganar el torneo, la voy a aprovechar, de verdad, como no tienes una idea, porque este siempre ha sido mi sueño, esta es mi ilusión, esto es lo que yo siempre he querido ser, y siempre me he visto en lo más alto de las carteleras, y qué mejor que de la mano del borrador junior. ¿Consideras que este también podría ser un año importante para ustedes y llegar con uno de tus depredadores a la gran final y ganarla? Creo que sería muy importante cerrar el año para los depredadores con este triunfo en la mano, y la verdad estoy ansioso de darle esta oportunidad. Sabemos que todos los rivales que tenemos enfrente no es fácil, porque todos los que estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre están preparados, pero creo que llevamos un poquito de ventaja, porque nosotros estamos preparados tanto físicamente, físicamente, mentalmente, en la lucha también estamos entrenando, entonces, pues qué más pedirle a los jóvenes, ¿no? Qué más pedirle a Magia Blanca, de aparte de que trae un buen físico, aparte de que se va a entrenar lucha, aparte de que los ando jalando, arriando, regañándolos por todo. Yo estoy como mi papá, ¿no? Que hacen una lucha y nada me gusta, entonces, siempre que terminan son regaños, y entonces ahorita el compromiso, tanto para él como para mí, es muy fuerte.